Agradecido con la presidenta Norma Layón porque nos dio los medios para poder acceder a esta obra y ahora nos la viene inaugurando. Le agradecemos por el gran apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias señora presidenta. Yo creo que esta obra se viene a mi lado con mucho entusiasmo, con muchas ganas y ahorita pues igual de las mismas ganas trabajando nosotros. Yo creo que cuando de verdad tienes amor y hambre de progreso en tu comunidad se duran muchas cosas. Que va a beneficiar a más de 20.000 habitantes. Ese es el trabajo del servidor público. Realmente poner nuestro granito de arena para obras que impacten y obras que podamos utilizar casi todos los habitantes. En esta parte de la pavimentación colocamos 10 luminarias y desde luego pues eso nos va a dar muchísimo más seguridad y tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!